Mira, yo tengo aquí al pájaro patas de bola. Ok, el pájaro patas de bola. Vamos a ponerlo aquí. Chéquense lo que voy a hacer. Chéquense lo que voy a hacer. ¿Quién más tiene un personaje? Gustavo el Codorniz. Gustavo el Codorniz. Ok, Gustavo el Codorniz. Aquí está. Una pirámide, una pirámide, mire. Una pirámide, ok. Chéquate esto, morenito de fuego, porque así es la magia del cine. Señora, ¿usted qué hizo ahí? ¿Qué hizo? Vamos a hacer unas tomas aquí. Chéquense nada más. Esto dura, lo voy a hacer en un minuto, pero dura tres años para hacer esta película. Chéquense lo que voy a hacer. Aquí es un gato. Aquí es un gato. Es como la de pollitos en jugo, ¿verdad? Vamos a ponerla. Ah, de igualitud. Vamos a hacer el diálogo. Morenito de fuego. Aquí está la toma. Ahí está. Exacto. Quiero que me hagas la voz del gato. Sí. El gato dice, dile cualquier diálogo. ¿Tengo otro personaje? A ver, ¿cuál es? Gloria a la zanahoria. Gloria, Gloria a la zanahoria. Susana oria. Susana oria. De repente. Vas a hacer tú la voz de la entrada de la película. ¿Cómo se llama? Se llama, nos agarraron compadre. Así se llama la película. Así empieza. Cinco, cuatro, tres, dos. Hoy presentamos, nos agarraron compadre. Protagonistas, el pájaro, patas de bola. Saliendo de una cueva. Gloria a la zanahoria. Saliendo de una cueva, salimos al bosque. Música de bosque. De repente. De repente. ¿Podrán nuestros héroes sobrevivir en el bosque? Yo soy Gloria a la zanahoria. Y estoy muy feliz de que estén en el bosque en donde yo crecí. Cállate el hocico, perra. Ok. Y en eso entra Héctor, el hombre verde. Ay, soy el hombre verde. Me gusta mucho la zanahoria echada a perder porque es verde y me hago verde. Tu cola está echada a perder, cabrón. Y de repente entra el hombre llave. Hey, soy el hombre llave. ¿Alguien tiene cocaína? No, no, no. De repente. Al lado del bosque. Por aquellas montañas nevadas. Por aquellas montañas nevadas. Bueno, estaban muy madreadas porque ya séme que se las había acabado. El monte chichicuelote. Y realmente entra Rogelio, la mesa color roja. Hola, yo soy Rogelio y me gustaría. Pero ahí entra la zanahoria. Yo soy Gloria a la zanahoria, Rogelio. Ok, gracias. Y entonces entran las bolitas de la maestra. Maestra. Otra, otra. Por favor. La maestra, las bolitas de la maestra parecían que tenían retraso. Blue balls. Las blue balls. Pero detrás del bosque estaban dos. 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 Un gato teniendo. Estoy muy agitada. Soy la gato. Entró el marido del gato. ¡Eh! ¿Qué onda compras? Sobre, ya conseguimos la cocaína, perros. No, no, no. Acompáñame al baño, no voy a ir solo. No saques la pistola. No saques la pistola. ¡No! ¡Eh! ¡Está armado! ¡Ah! ¡Ah! Que no te juntaras con ese marido. Ok. Señores, ustedes, además les digo una cosa. Ustedes ven esto. ¿Lo hubieras hecho en el Costco, compadre? Ustedes ven esto. Sí, mío, chafa. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se prepara algo, pero ya pegado y edición, y para que vean la magia del cine, ya lo mandé, edición, ¿cómo quedó nuestro video? Vamos a ver. Ya está rompido. Estamos muy bien aquí para acabar con la rebelión. Recuerden que somos superiores en todo sentido. A mi señal. ¡Prepárenme! ¡Apunten! ¡Fuego! Oye, Memo, ¿qué acabamos de hacer ahorita nosotros? Mira, quiero que me hagas un astronauta, quiero que me hagas un astronauta. Fíjense cómo se hace una película del espacio. Mayela, ven por favor. Marciano. Si tienen música del espacio, se los voy a agradecer bastante. Mayela, se me ha salido una ubre. Vete aquí en medio, vete aquí en medio. Vamos a ver. Ya tenemos a mi... Vamos a... Tenemos a nuestro... Esa. A la izquierda. Dale micro a Mayela, por favor. Le da pastilina. ¡Uy, los dos, güey! ¡Dame micro! Lo que tenemos que hacer... Mayela, no le des la espalda a la cámara. No le des la espalda a la cámara. Mayela. Hay una cosa que tenemos que hacer con eso. Una película. ¿Qué es eso, Mayela? Ahí les va. Aquí es mi pequeño extraño. Unas bolas. Ok. Así empieza. Vamos con la primera toma. En la lejana constelación... ...encontramos un planeta abandonado. Dicen los científicos que podría ser el planeta más grande jamás descubierto por el humano. Entonces, el primer astronauta arribó a Babilonia, a Ciudad de Encías. Donde buscaba alimento, ¿cuál caballo? Cabalgó y cabalgó y cayó. ¿Quién del bigote? Se perdió en la inmensidad del planeta coca en bolsa. Pero... 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 Pero el país... Pero el país... ...encias... ...de Grecia. Ok. ¡Corte! 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 ¿Cuál fue el problema? ¿Qué te dio risa o qué te dio... ¿Qué no? Pues que dije Grecia, güey. Jamás dijiste Grecia. Sí, sí, nunca dije Grecia. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué te concentraste? En 1977 Hubo un Un atentado contra el cine En los globos de oro A mí me dieron dos globos de oro En 1972 Hubo un problema Maestro, tiene que venir para acá Porque acá está el estudio, maestro Señor güey Sí, espérame Siempre se escapa Maestro Es por acá ¿De quién es esa maleta? La podemos abrir si quieren Vamos a ver qué trae en esa maleta Esta se llama la toma de la maleta Vamos a ver Vamos a ver la toma de la maleta Cuando uno va Hace cuenta que uno llega al aeropuerto Y así la pone Y luego de repente ¿Han visto las películas estas colombianas? Vamos a ver Esto se llama documental Alerta aeropuerto Feliz Navidad, inmundo animal En este momento Al decir acción Todos son agentes aduanales Dice, venga A ver Deténgase ahí Cinco, cuatro, tres, dos Una noche en agencia aduanal Esto es Alerta aeropuerto En el capítulo de hoy Compadre, ¿a dónde te dije? Jóvenes afganíes Tratan de introducir cocaína Oye, tenemos que hacer una revisión Inspección de rutina Quiero que me expliques Para qué vas a transportar estas tijeras Soy jardinero Y voy a cortar Pues jardín en Cancún Me contrataron ¿Y qué vas a coser? Este, pues una sopa Cuando llegue allá Ah, perdón Este, no No te hagas el gracioso No te hagas el gracioso ¿Tú piensas que tengo cara de chiste? ¿Qué más tiene por aquí? No, no tiene cara de chiste Pelos Váyanse sobre la maleta Pregúntenle cosas de la maleta ¿Esto para qué es, hijo? Pregúntenle cosas de la maleta ¿Esto para qué es? Me lo pongo de repente Porque me lo piden Entonces uno de los aduanales A ver, espérame, espérame ¿Qué es eso? Y la alerta empezó a sonar Código, código cuatro Código cuatro Código cuatro Taca de elefante Taca de elefante Taca de elefante ¿Para qué necesitas esto, joven? Código cuatro Es que ahora con la pandemia Pues me lo pongo aquí Ah, es cubrebocas Documentos No se haga el gracioso No traigo nada ¿Qué trae aquí? ¿Qué trae aquí? A ver Pues este se me hace que... Ah ¿Qué, para qué quieres esto? Es que mi mamá cose Yo también cose De repente Código, vea lo que encontramos Ah Ahora sí, ya mamás Eso es código ocho ¿Y tú sabes qué significa? ¿Qué daño que te hace el sodio? ¿Y la sal? Pero la quiero para un experimento La quiero para un experimento Aparte se ve la marca, güey Chingado ¿Y tú sabes que el código ocho Es grave? Vamos a cortar... ¿Cómo que nos manden ya? A ver Silencio, silencio Tú estás preocupado Tú estás preocupado Y vamos a irnos con tu cara de preocupación Vas a decir esto Soy el director Porque al final Te vas a ir a la cárcel Durante 14 años Y ahí terminamos Quiero una cara De preocupación Y me voy a cerrar En tu cara de que Estás muy preocupado 5, 4, 3, 2 Joven Esto es grave Usted va a enfrentar 14 años En la cárcel Mirándome la cámara Aquí vamos a terminar Y la cárcel no es bonita Porque te van a penetrar los hombres Y ni se te ocurra Que se te caiga el jabón Y agacharte por él Y no puedes derramar el jabón Porque al momento de agacharte Vamos a cerrar aquí Algo va a introducir Hay hombres feos, negros En tu ano Hay hombres negros Ahí Aquí terminamos Vamos a Aquí vamos a terminar Y se va a sentir Más o menos así Vamos a sentir Aquí Más o menos Baja la cara Aquí vamos a terminar Corte Acá Se queda That's a ride Gracias muchachos Excelente Ahora Vamos a ver Cómo quedó La escena Que acabamos de hacer La voy a editar YouPorn Lo voy a quitar Señora Yo me tengo que despedir Tengo un curso de cine Pero quiero decirle a la gente Que nos está viendo Si tú eres amante del séptimo arte Ten la oportunidad De quererte De apreciarlo Yo les voy a decir una cosa El séptimo arte Es como un producto Que te lleva a la reflexión Tendiendo la capacidad De entender Por qué el cine Y por qué Por qué Por qué tenemos Las grandes oportunidades Pacote ¿Estás vendiendo los saludos Pacote no? Saludos Les decía que el cine Hay la oportunidad De verdad Maestro 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 ¿Por qué habrá? Porque a veces hay gente Que no vale queso Maestro Gracias Muchas gracias Maestro Hay que hacer una película Hay que hacer una película De Star Wars No 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 Perdón Perdón De tener Y bueno También en el cine Hay gente Pues hay Hay Hobbits Hay gente Él es Bilbo Bolsón Bilbo Bolsón También Bilbo Bolsón Hay hombres Que son acosados ¿Qué pasó? Héctor Por favor Ese es otro tipo de Star Wars Ese es otro tipo de Star Wars Que sacan otras espadas Esta película es de puras espaditas Y bueno A veces Desgraciadamente Mira a los ángeles de Charlie De poder llegar A triunfar El cine Maestro El cine a veces No Maestro Maestro Es importante No No Maestro Maestro No Maestro Maestro Pero para eso Hay dobles En estos momentos Memo del Güey Está haciendo Algo peligroso Señores Maestro Por favor Bájese de ahí Maestro Este tipo de escenas Hay escenas Maestro Pero para eso Hay dobles No se voy a ver Maestro No 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 te tires Silencio Que alguien me diga A ver Alondra Hazte a un ladito ¿Qué es eso? ¿Qué tiene escondido ahí la maestra? El cine Tiene diferentes tipos de cosas Pero uno es La magia Maestro La magia Muchas gracias ¿Se la agarro? ¿Se la agarro? Agárramela por favor Desde las alturas señores Me despido Nos vemos Hoy ¿Cómo me llamo? Memo del Güey Memo del Güey Memo del Güey Y me voy a suicidar No 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 Señoras y señores Esto fue Memo del Güey Memo del Güey Memo del Güey